Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 26 de octubre. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, ambas jesuitas, abrieron este miércoles 25 de octubre de 2023 el proceso de solicitud de admisión para los alumnos de la confiscada y clausurada Universidad Centroamericana de Nicaragua, informó la comisión interinstitucional compuesta por representantes de estas Alma Mater a través de un correo dirigido a algunos estudiantes de la UCA de Nicaragua. Más de 3.000 universitarios de los más de 5.000 registrados en la UCA de Nicaragua han aplicado a las universidades jesuitas de El Salvador y de Guatemala para intentar continuar sus estudios en esos centros, según sus autoridades. A más de dos meses de la confiscación de la UCA, las autoridades de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, que sustituyó a la UCA, no han informado fecha para el inicio de clases, lo que ha generado mucha incertidumbre entre estudiantes y padres de familia. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica restableció el requisito de la inscripción consular para migrantes que soliciten ciertas categorías migratorias ordinarias, como la residencia permanente, residencia temporal y categorías especiales como permisos de trabajo. La inscripción consular consiste en una carta o carné extendido por la embajada o consulado del país de origen de la persona. Este requisito, que entró en vigencia el pasado 16 de octubre, había sido eliminado en la administración del presidente Carlos Alvarado, como parte de una reforma integral para simplificar los trámites migratorios, en línea con los principios de racionalidad, celeridad y eficacia en la administración pública, explicó a Confidencial el abogado Dager Hernández, quien fungió como subdirector de la Dirección General de Migración de Costa Rica durante ese periodo. Hernández señaló que la inscripción consular no contribuye significativamente al conocimiento de datos del extranjero que pueda amenazar la seguridad nacional, ni a la verificación de la identidad de las personas, sino que más bien beneficia directamente a las embajadas de los países de origen de los extranjeros, al imponer un costo para dicho trámite y permitir a las embajadas de países con regímenes no democráticos como Venezuela, Nicaragua y Cuba, llevar un registro de sus nacionales en Costa Rica. Conozca los requisitos para tramitar la inscripción consular en Costa Rica en nuestro micrositio Nicas Migrantes en Confidencial.digital. Especialistas judiciales, defensores de derechos humanos y activistas advierten que el régimen ha recrudecido las violaciones contra los más de 130 presos políticos en Nicaragua, al someterlos a desaparición forzada, pésimas condiciones carcelarias y negarles atención médica. Asimismo, los presos políticos son procesados y condenados en juicios ilegales y herméticos, en los que no cuentan con una defensa privada. Además, la policía se ha tomado atribuciones del Poder Judicial citando a ciudadanos para intimidarles y dejarles en ciudad por cárcel de facto, una nueva modalidad represiva instrumentalizada por el régimen orteguista contra la población que cada vez denuncia menos por el estado de terror. Para conocer más sobre los principales factores que vulneran mucho más los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua, visite Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.